El Abuti Silves presenta Inglés para espinohablantes La manera más fácil, más fácil para aprender inglés Solo pulsa play Hola Buti, di hola a los niños Hello kids ¡Hola Buti! Finalmente podemos enseñar inglés de una forma divertida y agradable It's so much fun with the Abuti Language Learning Software The Abuti Syllabus Board Game And the Abuti Talking Doll Hello kids ¿Cuál es la palabra para pie en inglés? Foot Correcto, es foot ¿Están listos para cantar juntos? Abuti Abuti Me encanta el hecho de que es tan fácil enseñar con el Abuti Syllabus Hello kids Hoy aprenderemos sobre los verbos ¿Están listos niños? ¡Sí! ¿Cómo decimos caminar en inglés? ¡You are Abuti! El Abuti Syllabus es fascinante Yo amo tanto a Abuti Abuti ¿Está listos niños? 1, 2, 3, 4 Stand Set Walk Sleep Jump Speed Lab, 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 lab es que hay un libro de actividades para los niños, dibujos animados, canciones, un manual para los profesores. Todo lo que necesita está incluido en este paquete. Es tan fácil aprender inglés con Abuti porque los niños se divierten tanto. Yo creo que es lo más importante. Y ahora sabes los nombres de los animales de granja. Adiós Abuti. Nos vemos luego. Vamos a aprender con Abuti. Vamos a aprender con Abuti. Vamos a aprender con Abuti. Visita abutiselves.com para más información. ¡Hit! 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 ¡Hit!